Bien, ¿qué tal queridos hermanos? Un gusto saludarles y, bueno, felicidades, feliz Navidad para todos ustedes. Estamos hoy en un programa especial de Navidad. Queremos compartir con ustedes canciones navideñas que hemos seleccionado. Entonces ahora vamos a comenzar esta reunión con la palabra adoración. Querido Padre, te damos las gracias porque tenemos juntos una Navidad que podemos pasar en familia y te pido que nos acompañes y bendigas y que tú puedas ser nuestro invitado especial en esta reunión de recepción del sábado, en esta Navidad. Voy a esta cosa por Jesús. Amén. Bien, disfrutemos entonces del programa navideño que hemos preparado para esta reunión especial. En esa hora en calma te vengo a buscar, Señor Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor La luz de tu Espíritu, tu gloria infinita me hacen bien Y sigo caminando a la sombra del Eterno que es mi sostén Y en ese día quiero estar en pie Y cara a cara contemplar tu faz Quiero cantar junto a los redimidos Quiero estar con todos mis amigos Junto al trono de nuestro Rey Quiero mostrar al mundo entero que solo hay Un Dios verdadero solo tú Mi Señor De todo el corazón Te pido ahora a mí, Jesús Te pido ahora a mí, Jesús Tu toque incomparable, profundo y restaurador Restaurador La luz de tu Espíritu, tu gloria infinita me hacen bien Y sigo caminando a la sombra del Eterno que es mi sostén En ese día quiero estar en pie En ese día quiero estar en pie Y cara a cara contemplar tu faz Quiero cantar junto a los redimidos Quiero cantar junto a los redimidos Quiero estar con todos mis amigos Junto al trono de nuestro Rey Quiero mostrar al mundo entero que solo hay Un Dios verdadero solo tú Mi Señor En esa hora en calma Te vengo a adorar Señor Música Parecido a este, un nombre que inspira devoción y el más puro amor, un nombre que Dios nos envió como un regalo y nos recusamos a más puro entre ellos. Música Jamás encontré un nombre parecido a este, un nombre que inspira devoción y el más puro amor. Un nombre que Dios nos envió como un regalo y nos recusamos a aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere curar, es preciso pedir, pedir. Ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir. A través de ese nombre de luz, recibimos virtud de la cruz. Ese nombre bendito es Cristo Jesús. Cristo, Cristo, ese nombre nos trae el don de la paz. Cristo, Cristo, oh, que invocares el nombre, perdón alcanzará. Música 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 Eres digno de lo, eres digno de lo, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, eres digno Dios, eres digno Dios. Para ti es todo mi amor. Amén. Amén. Tim dong se oye un cantar, campanas llaves suenan, tim dong en el cielo azul, los ángeles hoy proclaman. Glorio, 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 glorio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!